Vale, sigo justo donde me he quedado. Igual toca una boss fight y ya está, no lo sé. Eso no se puede realizar, ¿no? Ah, pues sí. Es una estallara, ¿no? Pues sí. Ops. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Vale. Guau, qué daño me ha comido, ¿no? A ver si puedo reventarle. Es que me estoy bloqueando con fuego. Pero ya me ha recuperado ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero... ¡I can't even tell whose blood this is! ¡Gracias! ¡Ah! ¡WOAH! ¡That was awesome! No hay más, ¿no, Paco? Voy para adelante. ¿Esto qué es? Vale, para el remate. Vamos, vamos. Ah, tengo dos puntos de mejora. ¿Pero que está mejor de guardar las armas? Sí. Mmm... Vale. Ah, en todas es más munición. Pues igual, no sé cuál será mejor. Vale, la siguiente mejora, lo típico. Son de dos. Un momento, no tenía dos de mejor. O es que esto cuesta dos a diferencia de estas. Mira, da igual. Me gusta, me gusta. Me gusta también cómo se siente la física, muy ágil. Con la ayuda de tu hermano, amigo. ¿Quieres llenar algún antiguo, mágico, en el masque de Hoji? Ese es el plan. Sí, pero eso no suena muy heroico. Estaba esperando algo cooler. ¿Como qué? Como algún mítico, mágico, legendario y hermoso. El Shadow Warrior 2 fue muy valorado. Es muy valorado. A mí no me gustó nada. Y este, de momento, lo poco que estoy viendo me está gustando. Igual es un juego que salió a un precio elevado, para si dura 5 o 6 horas. Pero, al menos, si lo compras a precio bajo y no te jode pagar en la cartera o lo juegas en el PAS o así. Lo que importa es el producto, no solo el precio. Y, de momento, yo me estoy divirtiendo y en el otro no. Entonces, el otro como si me lo regalaban. Es más, el 2 también lo jugué, creo que en el PAS. Porque es que aquí hay un escabón. ¡Buf! Me estoy confundiendo. Debería usar esto. A ver si puedo. Aparte de... Eso, a ver si me deja... No, ya les puedo mover ya. Ups. Me he enganchado con el gancho, pero ya no he subido. Sí. Hostias, me han matado, hostia, una vida. Justo he cogido esa luz De mi lado ¿Qué? 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 ¿Qué hostias es esto? Ah, esto igual me ha dado No lo sé Pero me han dejado dos veces a uno de vida O tres veces O tres veces Todos los demonios están muertos Y sus puertas aún están quedando Y sus puertas aún están quedando Y sus puertas aún están quedando en su poder Y sus puertas aún están quedando en su poder Y sus puertas aún hay Y sus puertas aún están quedando en su poder Y sus puertas aún están quedando en su poder Bueno, gracias, gracias Pero no tengo todas las ganas What's with the hairdo? Is that a snake on your head, or are you just happy to see? What the hell, Wang? Okay, I'm just being honest, brother. Talk about needing an extreme makeover. Sit with you idiot! What the fuck? Did she just summon a trash panda? Hey, hey! Come back here, you little shit! Wang, stop this, Tom Cruise! This might be the hope to defeat the dragon. That furry little ball sack stole my mask. What if it loses it? What if it eats it? You can't trust that rat. That's not just some random animal. That's a tanuki. Motoko's spirit animal. A manifestation of her power. Oh, come on, man. You know what it is. It's your fucking girlfriend's trash panda. She's not my girlfriend. Hey, no judgment here. She's not my type, but hey, whatever tickles your pickle. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabemos a quién tenemos que tirarle las Qs. ¡Hostia! Es suficiente, ¿no? Se pueden mirar la cogida. ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento esto... Es que tampoco me parece tan potente, tan bueno el estallido de Chi. Sin embargo, generas la luz al disparar a golpear. Ah, con el estallido de Chi, pero claro, estos dos tienen sinergia. Pues igual lo que hago es este y después, no joder, directamente este al 2. No hay más, ¿no? Bolas a la vista. Bueno, se ha guardado el fuego. Ahí va a haber un enfrentamiento. Antes de que salgan... Entendía a ver si... Ahí no me puedo agarrar. No. Yo creo que no. Pues sí. El estallido, pues que no se aplica. Es con la Q, ¿no? Ah, no. Es con la... La Q es la ejecución. Se me está yendo la... R... Con la Ceos. Pero primero... Voy a ir por aquí. A ver si puedo... No hay donde engancharse... Mierda. He dado sin querer al DAS antes que... Saltar. Vale. Punto de control. Ah, vale. Punto de control. Hace un segundo... Hace un segundo... Hey. Pues mira, ahí lo dejo. Ahí ya está. Igual el juego te fuerza a matar los enemigos para acceder ahí. No lo sé. Pero bueno, estoy jugando en dificultad normal. Tampoco necesito ir muy chetado. Llevan al mismo sitio, ¿no? Bueno, me voy a mirar de 100 puntos de control. Esto tiene pinta... De hacerte daño. Vale. El juego te bloqueaba igual para que no avanzaras. Bueno, vamos a probar esto con la A4, ¿no? A ver. Ostias. No está nada mal. Pero es igual me guardo lo de las mejoras. Lo que siempre vas a usar, cari seguro, es la espada. Pues de nuevo, oye. A ver. A ver, ahí... Aquí se ha quitado esto. ¿Hace daño? Ah, no. Es estético, puro. No creo que... Que la idea es... Pues igual... O llegas muy justo, o hay que saltar desde ahí. Ah, va, esto se puede realmente. Oye, ¿dónde está ese frío raccón? Te voy a convertirlo en un pavete. Mi mano, straight up your ass. ¿Me escuchas? No te doy. No te doy. Hm, qué chulo. No te doy. Como reparte el bicho. Bueno, hago este enfrentamiento y ya está. No se va. No sabía que podía ejecutar a esos. Ah, un momento. Si tienes tu arma. Es potente, ¿no? Temporalmente, por supuesto, sí que estaría OP el arma. La de Fire. Mira, un Shogun. Ups. Pero súbete, cabrón. Vamos a ver. Mira, por aquí. ¿Dónde está Shogun? Ahí va con el láser. ¡Ah, es para hacerla así! ¿Hay algo? No. A ver, que óptico le he hecho adelante. A ver. A ver, que óptico le he hecho adelante. ¡Ah! 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 Yo creo que se le puede dar tanto lo mismo ahí en la boca así, pero acá con esto se sube así. EZ, vale. I hope you're not a leader. Yeah. I am the thunder and the lightning. Feel my wrath. I'll purge this yokai switch from the face of the air. After the flash comes the thunder. Die, demons. Motoko takes no prisoners. No me matan, pero me dejan todo el rato tocado de cojones. No sé si subir la dificultad o dejarla. Podría probar. Que si me dan mucho fuerza con la difícil. Bajarla de nuevo. Porque es el tipo de juego que por fortuna te deja cambiarlo. A mí me había olvidado que tenía esta arma. Ah, cuatro disparos. Serán potentes entonces. No hay nada por aquí. No hay ningún... Vale, ahora sí que paro.